Que viva la parranda y sigamos bebiendo sin reproches hasta amanecer Hasta que el sol salga pues si un trago me tomo me dicen bebedor Si me acuesto temprano que amargado soy Yo no tengo la culpa me gustan los placeres vivo rodeado de trago y mujeres Que viva la parranda también que viva el vino y sigo A que puta el vino si usted no vino al mundo a tomar vino Entonces a que putas vino yo vine a este mundo a pasarla bueno Disfrutando mi vida me mantengo Si usted no vino al mundo a tomar vino Entonces a que puta se vino Si esto no es vida entonces que me operen Y que hoy allá en mi casa no me esperen Juli Grajales esto es dolor compa Y es que puede ser vinito, guaro, ron o tequila Eso a lo mismo Julián Cano y Edwin Villa Tómenselo pues Yo no tengo la culpa me gustan los placeres vivo rodeado de trago y mujeres Que viva la parranda también que viva el vino y sigo A que puta el vino si usted no vino al mundo a tomar vino Entonces a que putas vino yo vine a este mundo a pasarla bueno Disfrutando mi vida me mantengo Si usted no vino al mundo a tomar vino Entonces a que puta se vino Si esto no es vida entonces que me operen Y que hoy allá en mi casa no me esperen Si usted no vino al mundo a tomar vino Entonces a que puta se vino Yo vine a este mundo a pasarla bueno Disfrutando mi vida me mantengo Si usted no vino al mundo a tomar vino Entonces a que puta se vino Si esto no es vida entonces que me operen Y que hoy allá en mi casa no me esperen Vuelvo mañana